Existen muchas preocupaciones de connotación a nivel nacional, pero una de las más relevantes o más comunes dentro de la sociedad ecuatoriana es sobre la intervención o el proceder del agente de tránsito. Esto se da a raíz del desconocimiento del qué puede y qué no puede el agente de tránsito dentro de la rutina o de un operativo de tránsito. Vamos a topar muchas inquietudes que se han dado a lo largo de muchos sucesos en la provincia de Santelena. Por ejemplo, si un agente de tránsito nos llega a detener y dentro de su primera intervención es realizando las siguientes interrogantes, como por ejemplo, ¿hacia dónde va y de dónde viene? Ojo, esto se ha constituido una alarma de comportamiento de intimidación, la cual no está dentro de sus facultades. Específicamente si un agente de tránsito nos llega a detener es para podernos mencionar cuál es la contravención que se ha infringido y a la fundamentación del giro de la boleta de la contravención. Otra de las preocupaciones del civil en frente del agente de tránsito es cuando éste nos realiza la siguiente pregunta de valor. Por ejemplo, ¿qué tiene en el portamaleta? Tenga la amabilidad de abrilo. Ojo, hemos entrado en frente a una situación prohibida para el agente de tránsito, ya que para su proceder es de carácter obligatorio estar acompañado por un oficial superior, o por un oficial militar o policial, ya que la naturaleza jurídica del operativo de tránsito es justamente para delimitar si que el conductor y el vehículo están dentro de lo establecido de la norma específica, es decir, la ley de tránsito. Hay que tener mucho cuidado en este aspecto, compañeros, ya que si dentro del operativo de tránsito se da la revisión del vehículo, se ha descontextualizado a lo que conocemos como operativo de tránsito, y se ha constituido un operativo de revisión vehicular, por cuanto debe tener una autorización que motive y fundamente el procedimiento del mismo. Otra de las circunstancias prohibidas, alarmantes, y que no se pueden dar en el caso, es cuando el agente nos menciona, tenga la amabilidad de bajar del vehículo, señor. Tenemos que tener mucho cuidado, ya que esto está fuera del alcance para el agente de tránsito, como lo mencioné al instante. Es para podernos especificar cuál es la contravención que se ha dado. Nos puede escuchar, y que si dentro de nuestra fundamentación no se cumple lo establecido, se debe dar de inmediata manera el giro de la boleta de la contravención. Hay que tener mucho cuidado en este momento, ya que se está figurando otro comportamiento de intimidación. Otra de las circunstancias o preocupaciones del civil en frente de un agente de tránsito, es cuando éste nos dice, ¿cuáles son sus nombres y cuáles son sus apellidos? Ojo, esta pregunta debe ser categorizada como ilógica, absurda, inapropiada, por cuanto una de las primeras intervenciones del agente de tránsito, es podernos requerir o solicitar el título o la licencia de conducir, misma que encontraremos registrados todos los datos o elementos correspondientes de la persona. En resumen, estaríamos en frente de otro comportamiento de intimidación. Si a lo largo de nuestros transcurso somos detenidos por un agente de tránsito, o sea, por una rutina diaria o un operativo de tránsito, y estamos y notamos aquellos comportamientos de intimidación, podríamos direccionarnos al artículo 471 del Código Integral Penal, que establece en relación al registro del objeto constituido por una infracción, a la cual nos faculta de poder utilizar nuestro dispositivo electrónico y poder dar cualquier tipo de irregularidad en frente de un mal comportamiento de un agente de tránsito. Tenemos que tener mucho cuidado, de esta manera podemos permitir a la ciudadanía educar y poder acabar así a raíz de este comportamiento del mal agente que da el mal nombre a la institución de la Comisión de Tránsito. Quien habla con la verdad, se defiende ante una injusticia y tutela un derecho. Derechos para todos. Muchas gracias.